¿Cómo están? Yo soy Carla Bercela y bienvenidos a mi canal. Uy, el título del video me tiene así como... La diosa mexicana, no sé por qué dice MÉXICA. El título lo dice MÉXICA, pero... MEXICANA, que fue usurpada por los españoles para crear el mito guadalupano. Yo es que con este título no entiendo nada. De verdad que yo no entiendo nada. Así que no tengo absolutamente nada que decir. Nada más que vamos a ver el video para ver qué es lo que nos explican. Porque no entiendo nada. La diosa mexica que fue usurpada por los españoles para crear el mito guadalupano. ¿Sabías que el mito de la Virgen de Guadalupe lo crearon los españoles para eliminar la veneración que tenían los mexicas por una importante diosa prehispánica llamada Tonanzi? Comenzando con que ya me equivoqué, no entendía bien. Y es que lo leí mal. Es la diosa mexica. Porque aquí están diciendo los mexicas. ¿Ok? Bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy vamos a hablar de cómo surgió la creencia por una de las figuras más importantes de la religión católica en América. La famosa Morenita del Tepeyac. Pues su surgimiento no fue una casualidad, sino que fue parte de las estrategias de los invasores españoles para evangelizar y difundir su religión entre los nativos de Mesoamérica, pues no solo querían apoderarse de sus bienes, sino también de su fe. Aquí te hablaremos de este polémico tema desde el punto de vista histórico, respetando las creencias que puede tener cada quien en la actualidad. Pero antes, tómate cinco segundos para suscribirte. Eso siempre es importante. Cada quien tiene su creencia, cada quien tiene su forma de ver la vida. Cada cosa es un mundo y eso se respeta. Estos videos no se hacen con el fin de hacerte cambiar de opinión, ni de ofenderte, ni mucho menos. Claramente, o sea, ahora, a ver. Yo no sé por qué dije que no entendía nada. Es que yo a veces no me pongo a darle un poquito de profundidad a lo que nos van a comentar. Claramente, nada que tenga que ver con la religión por este lado del mundo en América fue porque nosotros, los americanos, la teníamos para nada. Nosotros no teníamos nada que ver con la religión como la conocemos hoy en día, lo que es el catolicismo, el cristianismo y este tipo de religiones no las impulsaron al momento en que colonizaron América, nos impusieron. Porque literal fue como, la religión fue como impuesta por los españoles en su momento y de ahí pues quedó arraigada y todavía sigue de manera muy fuerte al día de hoy. O sea, la impusieron y quedó penetrada. De ahí no salió más nunca. Aquí se va a quedar y así va a seguir siendo, a pesar de que en la actualidad hay mucha gente que ya como que no cree mucho, como que tal, tú sabes. Es claro, yo no entendía, pero claramente, o sea, si todo lo que tiene que ver con la religión fue impuesto, claramente lo de la morenita, la virgen más representativa de México, también fue algo impuesto. Pero bueno, veamos qué nos explica. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter, pero sobre todo en Instagram. Te dejo los links en la descripción. Para la realización de este video, nos basamos en el interesante libro Tonantzin Guadalupe, Pensamiento Náhuatl y Mensaje Cristiano en el Nicán Mopagua de Miguel León Portilla. El libro La Virgen de Guadalupe y la Diosa Tonantzin de Javier Campos Ponce. Los artículos Tonantzin, la diosa mexica que usaron los españoles para evangelizar a nuestros ancestros del sitio Infobae, el artículo de Tonantzin a la Virgen de Guadalupe de Javier Nogués publicado en la revista Arqueología Mexicana y la publicación Tonantzin Guadalupe en la página de Facebook El Mexicano que se fue. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1. ¿Quién era la diosa Tonantzin de los mexicas? En la cultura y mitología mexica, con el nombre de Tonantzin se conocía a distintas deidades femeninas, principalmente Coatlicue, Sihuacuatl y Tetewinán, que eran la madre de los dioses. El caso de Tonantzin guarda similitudes con otras mitologías, donde una divinidad recibe distintos nombres, algo común en las religiones politeístas en particular, donde sus dioses reciben distintos nombres, características y manifestaciones, como es el caso de la diosa hindú Durga, que en su manifestación guerrera recibe el nombre de Farbati. Así, en la cosmología mexica, en ocasiones se identifica a Tonantzin como la madre de Quetzalcóatl y en otras como su esposa y parte de su dualidad, especialmente en su forma de Cihuacuatl. Los indígenas mesoamericanos tenían un centro de devoción dedicado a la diosa Tonantzin, que quiere decir nuestra madrecita. ¿Les suena familiar? Y si eso no les resulta muy inquietante, les sorprenderá más saber que su templo estaba situado en el cerro del Tepeyac. Tómala. Ya se puso más fea la cosa. Pues sí, Tonantzin para los mexicas era la madre de todo lo que existe, pero lo más importante, parte de la pareja divina que creó al mundo y a todos los seres vivos. Algo que guarda mucha similitud con la Virgen María de la religión católica. Así también, en el mismo lugar que hoy conocemos como la Villa de Guadalupe, la diosa Tonantzin era venerada cada 12 de diciembre durante el solsticio, fecha del nacimiento de Huitzilopochtli, en la parte más alta del cerro del Tepeyac, cuyo nombre significa en náhuatl, nariz o punta de la sierra. Número 2. ¿Por qué los españoles quisieron acabar con el culto a Tonantzin? Para poder evangelizar a los indígenas, los españoles sabían que debían hacer algo para acabar con Tonantzin, a quienes nuestros ancestros llamaban nuestra madrecita. Así que no solo destruyeron sus templos y sus culturas, sino que se valieron de ella para transformarla en una versión españolizada. El propio Fray Bernardino de Sahagún describió el culto a Tonantzin. Uno de estos está en México, donde está un montecillo que llaman Tepeacac, y los españoles llaman Tepequilla. En este lugar tenía un templo dedicado a la madre de los dioses, que ellos llaman Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Y venían a ella de muy lejanas tierras, de más de 20 leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas. Venían hombres y mujeres y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días, y todos decían, vamos a la fiesta de Tonantzin. Historias recabadas por los frailes españoles dan cuenta de esto. Los mexicas y otros pueblos nahuas creían que en la cima del cerro del Tepeac, se aparecía la madre de los dioses. La diosa, muy venerada por los indígenas, se les aparecía en figura de jovencita, con su túnica blanca ceñida, aunque siempre a uno solo, y le revelaba cosas secretas. Así lo relató Fray Juan de Torquemada. Un relato antiguo mexica cuenta que antes de la llegada de los españoles, se escuchaba en el lago de Texcoco, un lamento de una mujer llorando que decía, Hijos míos, amados hijos del Anáhuac, vuestra destrucción está próxima. Los sabios sacerdotes pensaban que era la diosa Zihuacuatl, quien les profetizaba el fin del imperio del Anáhuac. Poco después de la derrota de la tribu mexica, al ser destruido el gran templo mayor y el templo de la Virgen en el Tepeyac, también se escuchó el lamento de la diosa, llorando por su morada, la cual había sido profanada por el invasor. Número 3. El origen español de la verdadera Virgen de Guadalupe. Aunque en la fe católica han difundido que la veneración guadalupana inició a partir de la aparición que tuvo con Juan Diego y su célebre Ayate, donde se plasmó su figura a partir de las flores que cargaba, lo cierto es que su verdadero origen provenía desde el otro lado del Atlántico, en España, así como lo escucharon. En el siglo XIII, en la provincia de Cázares, en España, a orillas del río de Guadalupe, palabra de origen moro o árabe, significa río de lobos y en donde se desarrolló una leyenda la cual cuenta que el vaquero Gil Cordero encontró una estatuilla morena de la Virgen María, la cual se dice que hizo varios milagros en aquella comarca. Años después, durante la conquista de América, fue designada por los reyes católicos como protectora de los indios del Nuevo Mundo al ser de Tess Morena. Y así fue que Hernán Cortés, el conquistador de Tenochtitlán, cargaba con su estandarte de la Virgen Extremeña, de la cual era fiel devoto, ya que él procedía de la religión guadalupana. El historiador mexicano Edmundo Ogurman refiere que aprovecharon las similitudes que guardaba la imagen que adoraba Hernán Cortés con la deidad indígena de Tonantzin, para que en el año 1530, los frailes franciscanos construyeran una ermita dedicada a la Virgen Española, intentando sustituir un rito pagano por uno católico. Pero no sería fácil si únicamente imponían la creencia, sino que tenían que tener toda una historia alrededor de la figura católica, para que los propios indígenas la tomaran como que en realidad se trataba de una nueva aparición de a quienes ellos llamaban nuestra madrecita. Número 4. El mito guadalupano desde la concepción española. De acuerdo al mito guadalupano, se dice que el indio Juan Diego narra que la Virgen Morena se le había aparecido en tres ocasiones, del 9 al 12 de diciembre de 1531, y que se refirió a ella en náhuatl como Tonantzin, y al lugar de las visiones como Tonantzitla, que se traduce como el lugar de nuestra madrecita. Las imágenes de Tonantzin que tenemos son dos polos opuestos pero complementarios, pues una de ellas es el rostro que está en el Museo de Antropología y se forma con dos serpientes que de manera poco estética forman un rostro que transmite el temor de que ella puede crear y devorar el mundo. La otra un poco más próxima a la imagen que sería Nuestra Señora de Guadalupe, es una mujer morena de pie sobre una media luna. Durante la evangelización, los frailes buscaron que Tonantzin tuviera semejanzas con diferentes vírgenes como la de la Natividad, la Virgen María, el Rosario, la Concepción, la Candelaria y otras. Pero para los indígenas, la idea de Guadalupe no era totalmente cristiana. Por eso, Fray Bernardino de Sahagún escribió que todavía los indígenas a Guadalupe la llamaban Tonantzin, en vez de Nuestra Señora la Madre de Dios. Sahagún creía que el nombre Nuestra Madrecita, se usaba para referir a la Tonantzin antigua. Pensaba que los indígenas usaban la iglesia de Guadalupe para adorar a su diosa antigua y tradicional. Su devoción es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin, como antiguamente. Número 5. La mezcla religiosa y por qué los indígenas aceptaron a los dioses españoles. Quizá la pregunta que muchos se hacen es por qué si los indígenas mexicas eran muy religiosos, ¿por qué terminaron por aceptar a la Virgen de Guadalupe como una deidad suya? La respuesta es sencilla. Primero porque la cosmología indígena era muy flexible, pues podían fácilmente aceptar influencias diversas. Por ejemplo, en la cultura náhuatl, cuando una ciudad era derrotada por otra, aceptaban a los dioses de la ciudad victoriosa porque la derrota demostraba que los dioses de la ciudad victoriosa eran más fuertes. Los nuevos dioses no sustituían a sus dioses propios, sino que eran añadidos a sus deidades. Por eso, para los indígenas fue natural aceptar la religión católica sin abandonar a sus dioses tradicionales. Bernardino de Sagún entendió que los indígenas no veneraban a la Guadalupana de una manera totalmente cristiana, sino como un nuevo elemento que podían incorporar en su religión tradicional. Guadalupe era una madre importante como Tonantzin, y la iglesia terminó siendo compartida. Por eso entendían a Guadalupe como una nueva Tonantzin. Además que en la imagen guadalupana incorporaron muchos elementos y símbolos prehispánicos, como el nacimiento de Huitzilopochtli un 24 de diciembre, y las representaciones del sol, la luna y las estrellas. Además que conservaban rasgos indígenas como la tez morena, e hicieron coincidir las fechas de su supuesta aparición con la fecha del 12 de diciembre en que se celebraba a Tonantzin. Por eso, nos sorprende que muchos ancestros se han referido con el nombre de Tonantzin Guadalupe, que consideraban una misma deidad, y que ha permitido ese profundo sentimiento religioso que a casi 500 años continúa llevando a millones de personas a la Basílica del Tepeyac. Muchas gracias no pa'l Brody, sino pa'l Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos... Increíble como la mayoría de las cosas que vemos hoy en día fueron influenciadas por otras culturas que no eran las que se vivían en este territorio, digamos, ¿no? Aunque todavía siguen existiendo, claramente en ciertas zonas de América todavía existen... no sé si llamarlo nativos, ¿no? Pero siguen existiendo esas otras creencias, las creencias que tenían los indígenas de esta zona, los siguen viviendo, digamos, siguen viviendo de la manera más parecida en la que se vivía antes, porque claro, en la actualidad es imposible que se viva como se vivía antes, pero siguen con esas influencias y esas creencias, no como la mayoría del resto de la población de esta zona que se quedó influenciada por los españoles, lo que nos dejaron en ese momento, literal son lo que somos hoy en día. Y lo fuerte es que, por ejemplo, en el caso de la religión, se penetró tanto esa influencia, o sea, y es como tan fuerte hoy en día el tema religioso y como tan delicado después de tanta historia que ha tenido el tema religioso desde su creación, sobre todo en Europa, ¿no? Por todo lo que se ha pasado, por todo lo que ha pasado a la gente, por temas religiosos, y ya gracias a Dios hoy en día como que no es como tan fuerte como llegó a ser en cierta parte de la historia, pero se sigue venerando muchísimo a un montón de vírgenes, a un montón de santos y todo eso, qué loco que fue influenciado, pero bueno, así es como vivimos hoy en día, no solamente en este caso, claramente nos están dando la historia de la virgencita de Guadalupe, la virgen más conocida, como dije al inicio, en México, más adorada, más venerada, que de hecho, exacto, hace poco fue como su día, el 12 de diciembre, y hay bastantes historias al respecto de las personas que sigo ahí en México. Aquí, por ejemplo, mostraron a la virgen de la Candelaria, es muy venerada en Venezuela, en un estado de Venezuela, en Marquisimeta también. La virgen de la Chinita es muy venerada en otro estado, es como también dependiendo del estado, ¿no? Cada zona tiene su virgencita o su imagen aquí en venerada. Es lindo porque dentro de todo esto existe la fe, y la fe, mientras exista fe, todo está bien, no importa a quién creas tú, a quién veneres tú, a quién creas tú que es la persona que te acompaña, que te bendice, que te guía, que te protege, lo importante es que tengas fe y que creas que hay un ser, el que sea, del que creas, que te protege, que te acompaña, siempre porque sí hay. Así que, pues nada, este fue este video. La historia, la verdad es que me parece interesante cómo en este caso fue como una mezcla de algo que los indígenas creían, una imagen, una diosa en la que los indígenas de ese momento veneraban y cómo les fue inculcada de una manera como sutil a cambiar a que ya no fuera esa imagen en la que ellos veneraban, sino que fuera más como una virgen que era pues la de la religión católica. Entonces buscaron la manera más parecida, la virgen de Guadalupe, en la que ya creían desde España, buscaron la manera como de cambiar a que fuera ella y así fue, y así sigue siendo y así seguirá siendo, me imagino, ya que por mucho haya. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Como siempre espero tus comentarios en la parte de abajo. Hasta aquí este video, muchísimas gracias por haberlo visto hasta la parte final y nos estaremos viendo muy pronto con un próximo video. Les mando muchísimos besos. ¡Chao!